El señor presidente no ha renunciado y sabe, uno siente como dice el compañero cuando hundió la bandera, uno siente algo que lo llena de esperanza y cuando uno escucha eso, como que agarré un poquito más de fuerza y más me ratificó y tomé más fuerza cuando el señor presidente sale y dice, yo no he renunciado ni voy a renunciar.